Recorre, 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 recorre ¡Hey! Vamos el ballestero galeano Y vamos el contraero rey ¡Ago sale! Tengo una copa bonita De la mandaron de Japón Yo tengo una copa bonita, me la mandaron de Japón Pero con mi copa bonita yo solo tomo cerveza y ron Pero con mi copa bonita yo solo tomo cerveza y ron Mi copa le gusta María, le gusta Joseba y le gusta León Mi copa le gusta María, le gusta Joseba y le gusta León Pero con mi copa bonita yo solo tomo cerveza y ron Pero con mi compa bonita yo solo tomo cerveza Mi compa bonita, mi compa sabrosa Mi compa bonita, mi compa sabrosa Le gusta María, a Silvia y a Rosa Le gusta Sofía, como se la goza Candelaria Cabanilla y Smith Bolano Viva la vida Sebastián Vázquez, Gregorio Arrieta Y Don Garzandora, viva la radio Son padre callazo y amadizo Vamos a beber Panamá Orlina Cabanilla, el reto en mi corazón Con mi compa yo me siento orgulloso Cuando me voy bomba randón Con carlos al marado, mi baby handy Yo recoño y me la paso sabrosa Jocando mi bello acordeón Y como yo ando con mi copa Las mujeres gozan bebiendo de un ron Con mi compa goza todo el mundo Se goza en Colombia y en el exterior Yo tengo una copa bonita Me la mandaron de Japón Yo tengo una copa bonita Me la mandaron de Japón Con mi compa goza en la gordita Goza en la blanquita Que rico yo Todas las mujeres se alborotan Si me ven la copa llena de ron Mi compa bonita Mi compa sabrosa Mi compa bonita Mi compa sabrosa Le gusta Josefa Todos se la gozan Le gusta Josefa Todos se la gozan Hay la goza aquí en Colombia La goza aquí en Japón La goza aquí en Europa Y todo en el exterior La coriza la placa La goza la gordita La goza la maluta Y también la bonita Mi copa bonita Mi compa sabrosa Mi copa bonita Mi compa sabrosa Mi copa bonita Mi copa sabrosa Le gusta María A Silvia y en Rosa Le gusta el amor Todos se la gozan Y con mi compa me voy Para el Pacífico Para la Sabana Para Panamá Para Costa Rica Para Ecuador Para Venezuela Y para todo el mundo Mi copa bonita Mi copa sabrosa Mi copa bonita Mi copa sabrosa Mi copa sabrosa